Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos todos a este flash informativo. Hoy lo que queremos hacer es explicarles un poquito cómo funciona Guinea Ecuatorial en cuanto a los empleos. La forma que funciona Guinea Ecuatorial en cuanto a los empleos es que no se da el trabajo a las personas por mérito. Se da el trabajo a las personas por proximidad, al régimen por proximidad, en este caso a Teodoro Bang Mamba Soho. Cuanto más próximo esté usted a Teodoro Bang Mamba Soho. Mejor trabajo va a tener y más rápidamente y más seguro va a estar en su trabajo. Eso es lo primero. Luego las personas ganan su puesto de trabajo porque muchas de ellas mientras están estudiando en el exterior, como dijimos, todos los estudiantes con becas son del PDGE. Y mientras están estudiando en el exterior aprenden a hacer unos chivatos. Que si antena de Fuenlabrada, antena de Hospitalet, antena de Móstoles, etc. Estas antenas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que pasan información a Malabo. Pasan información a Malabo de tal forma que sin estar en España, en Malabo tienen controlados a cuanto más Guinea Ecuatorianos, mejor para ellos. Tienen controlados a un montón de gente gracias a estas antenas. Muchos de ellos en su periodo de estudios. Después de que estas antenas terminan de estudiar, se van a Guinea Ecuatorial y se han labrado, como quien dijera, un futuro. Han estudiado, han estado reportando a todos los demás, desde la universidad hasta las discotecas, hasta las fiestas privadas, etc. Cualquier persona que ven, escuchan que dice algo, rápidamente hacen la llamada y le cuentan. Ya vieron ustedes, perdón, como Lobo Solitario llamaba a Lobo Ben, a Lobo Ben siendo armengol para reportar todo lo que había hecho. En este mismo canal pueden escuchar ese audio o pueden ver ese vídeo. Simplemente tienen que poner Lobo Solitario llamando a Lobo Ben en el buscador del canal y van a encontrar el vídeo, como si alguien está haciendo de antena en directo. Bien, llegan a Guinea Ecuatorial y por estos antecedentes también les van a colocar y seguirán siendo la seguridad. Esta es una forma. Después está la gente que quizás no ha hecho este trabajo y cuando llega a Guinea Ecuatorial son los que se les abusa al máximo antes de darles cualquier cosa. Se abusa de ellos. ¿Cómo? Tú llegas a España o Inglaterra o de cualquier país, imagínense que ha podido ahorrar tres mil euros, los que sean. Llega a Guinea Ecuatorial, eso puede ser dos millones y medio, dos millones setecientos mil, lo que sea. Llegas a Guinea Ecuatorial con este dinero y mientras tienes este dinero más tu billete ida y vuelta, pues vas poco a poco haciendo y si has conseguido un coche de segunda mano en Europa, alguna cosa que hayas traído que te puede dar dinero, pues también lo vas vendiendo, vas haciendo ese movimiento. Y ellos te van mirando. Eso si no te has ganado, que su, 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 si no te has ganado su, cómo podemos decirle, su, su favor. Si no te has ganado su favor haciendo todas las cosas que ya he explicado y otras más que no conocemos, que se hace para ganar el favor de los de Guinea Ecuatorial, ¿no? Los que mandan en Guinea Ecuatorial. Entonces, te miran y lo primero que se fijan es si te has ido a afiliar al PDGE. O sea, que si llegas, te vas a afiliar al PDGE, también te volverán a observar en el sentido de que este tío que viene aquí directamente se va a afiliar al PDGE. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún plan? Pero aún así, si no te afilias, también te observan porque dicen este tío no es del PDGE. Entonces, si te has ido a afiliar, van a ir fijándose con quién vas, cómo te mueves y si al final cumple los requisitos acabarán permitiendo que trabajes. Si no cumple los requisitos, vas a caer en el plan B que tienen, que es de dejar que todo lo que has traído en Europa se acabe. A todo esto decir que, como hemos dicho en otra ocasión, cuando llegas de estudiar fuera, llevas tu título al ministerio que te corresponde, según la industria que has estudiado o según la profesión que tienes. Y ellos dicen, muchos, que te dicen que, vale, mientras esperas tu nombramiento puedes venir a trabajar. Y la gente también se tira en este limbo años trabajando sin sueldo esperando el nombramiento. ¿Y qué es el nombramiento? El nombramiento es el decreto presidencial donde Teodoro Bankman Basado te nombra administrativo o cualquier otro cargo o responsabilidad. Si el señor nombra jueces a personas que no han acabado la carrera, etcétera, imagínense. Pues te nombran lo que te tengan que nombrar. Eso es el nombramiento que se está esperando. Como decimos, muchos están dos, tres años sin recibir este nombramiento. Esos son los de, más o menos, ya está trabajando porque tiene algún enchufe, aunque no cobra. Y están los últimos, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿no? Los exiliados, los mecuac, la gente que no traga o no confiesa su fe directamente al PDGE. ¿Qué hacen con nosotros? Nos dejan un tiempo muy largo para que todas nuestras posibilidades se acaben. El pequeño dinero que hemos traído fuera, el cochecito que hemos traído, ya no podamos arreglarlo porque se nos ha roto y no tenemos más dinero. Y si estás alquilando una casa que estés prácticamente en la calle, de hecho, ya no vives en la casa que estabas alquilando, que no puedes pagar, ya tienes que ir a casa de tu padre si aún sigue vivo o de algún hermano o algún familiar. Así se van dando cuenta que Liman ya no tiene dinero. Y después de todo eso, igual te hacen otra prueba de fidelidad. Si ven que no eres del PDGE, pues te dejan morirte de hambre. Si ven que en todas estas dificultades has ido acercándote al PDGE y diciendo yesa, al final te colocan. Hoy queremos hablar de una humillación particular que se ha hecho a un señor. A veces aquí hablamos con esos términos porque tenemos una educación. Entonces resulta que este señor llega a Guinea Ecuatorial después de muchísimo tiempo en España, supuestamente después de estudiar, después de trabajar y mientras va buscando, va buscando, va buscando, va buscando. El primer sitio donde le colocan es que le colocan, vamos, mejor dicho, y cuando ves las fotos y ves las noticias y le ves ahí que está con el micrófono así, en la boca de Ingema o cualquier personal de régimen, entonces entiendes por qué le dicen que su trabajo es de pie de micrófono. En vez de un tripod o cualquier cosa que sujete el micrófono, él sí que hace el trabajo de pie de micrófono para que el micrófono esté a la altura y que el Diman no tenga que hacer esfuerzos de cogerlo a él. Él le dieron el trabajo de pie de micrófono. Pues estuvo de pie de micrófono más o menos un año, 18 meses, y ahora le han ascendido a escriba. Ya se sienta en las mesas, ya va a las reuniones y ya toma nota. Es decir que para que llegues al punto de tomar nota en las reuniones o de pertenecer a un club deportivo en Guinea Ecuatorial, tienes que haber sufrido entre 6 y 18 meses de humillaciones donde te han utilizado como pie de micrófono. De ahí, como veis ustedes, este flash informativo se llama Pie de micrófono ya ha ascendido a escriba. La Federación Ecuatoriana de Tenis ha destruido oficialmente al que era director técnico de esta federación. Así lo ha hecho saber la Junta Ejecutiva después de una reunión. Este encuentro, que tenía un total de 5 temas de orden del día y presidido por el presidente de esta institución deportiva, Juan Monzeli Ikaka, ha servido para que los miembros comentaran sobre el viaje realizado por los tenistas ecuatorianos en la República de Camerún, así como el viaje que próximamente realizará la Selección Nacional Sub-14 en el Campeonato Africano de Tenis que se celebrará del 11 al 16 del presente mes en la ciudad de Mojari, Marruecos. Enviamos a los chavales al centro de alto rendimiento de Camerún que han estado 7 días, por lo menos, para que vayan a formarse y adquirir alguna experiencia. Durante el transcurso de esta reunión, el presidente de la Federación Nacional, Juan Monzeli Ikaka, también llevó a cabo la incentivación a los clubes con una transferencia económica para la compra de materiales de sus jugadores y monitores, sin olvidar la firma del acta de la primera asamblea ordinaria celebrada recientemente en la ciudad de Bata. Gracias a Dios, vamos a participar en el evento. La presidencia de la FED también dio a conocer la resolución por donde se cesaba al director técnico de esta federación, Francisco Buesi, siendo reemplazado por José María Mambo como nuevo responsable de esta dirección técnica y pulmón para el desarrollo de este deporte de la raqueta a nivel nacional. Pero la salida se va a ir. Este encuentro realizado en la sala de reuniones de la Federación Ecuatorial de Tenis finalizó en asuntos varios. Esto es muy importante. Estas cosas que contamos aquí es para que conozcan la Guinea Ecuatorial profunda, como dirían. Que conozcan la Guinea Ecuatorial profunda los que no conocen Guinea Ecuatorial y tienen curiosidad, que sepan la verdad verdadera de Guinea Ecuatorial. Y aparte, también es para llamar la atención a la gente nuestra que esté dentro de Guinea Ecuatorial, que sepan que los puestos de trabajo que tienen, las cantidades de dinero que ganan y que ya son grandes personas, que ya compran propiedades fuera, tienen que saber que sabemos exactamente cómo llegarán a esas posiciones. No minimizamos sus carreras, pero aquí es donde se demuestra que la carrera no sirve para nada. Es decir, le ves a alguien en el banco que es director, subdirector, adjunto, lo que sea, y resulta que su tía es amante de Teodoro Bang Mambasoc. Entonces, ¿qué mérito tiene? Si más encima, en el banco tú tienes que estar a merced de una persona que no sabe ni qué es la banca y que puede venir, parar, viene, ¿cómo se dice? Aparcar un 4x4 y pedirte que lo llenes de divisas. Entonces, ya no puedes decir que sabes hacer tu trabajo. Has entrado ahí por enchufe y estás haciendo cosas que un banco nacional no debería hacer o un banquero de un banco nacional no debería hacer. Por eso decimos a todas las personas que trabajan en Guinea Ecuatorial que nos encantaría decir aquí que su trabajo vale la pena. El otro día, que igual vamos a hacer un flash informativo sobre Prodeje, ya lo hemos contado. Tuve un debate con una persona que había trabajado en Prodeje y le decía que no servía para nada. Hoy me están llegando vídeos de Prodeje de gente que no ha cobrado. Y más encima, Prodeje ya no existe y la educación en Guinea Ecuatorial sigue por los suelos. Entonces, a mí me encantaría decir que sí hay dictadura en Guinea Ecuatorial, pero nuestros colegas, los profesionales que tenemos en el país, están haciendo un grandísimo trabajo. Sí, sabemos que intentáis y se agradece. Y sabemos que cada vez que os dan un poco de espacio, hacen ustedes su trabajo como Dios manda. Pero ni tarda esta posibilidad. No dura en el tiempo. Y a veces le ponen a alguien encima de ustedes que no tiene ni papa y resulta que él sí que os tiene que dirigir. En estas condiciones sabemos que un profesional no puede rendir a su mejor nivel. De aquí viene que digamos que si ustedes no pueden hacer el trabajo, deberían dimitir. Entendemos que tienen que comer, tienen hijos, tienen planes, quieren construir su casa, tienen ilusiones y sueños. Lo entendemos. Pero el precio que se está pagando por vuestras ilusiones y vuestros sueños y vuestros planes es demasiado caro. Porque muchas veces ustedes cogen todo lo que aprendieron en las universidades, toda la buena conducta que tienen, toda la moralidad que tienen, lo tiran por la ventana, todo sea por sus sueños y por sus ilusiones. Y en el proceso, los que están muriéndose de hambre o de enfermedades que no deberían existir en ningún país son los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Por favor, profesionales, que hay mucha gente, por lo menos que tienen diplomas, tienen, ¿cómo se dice? Tienen diplomaturas, tienen licenciaturas, tienen doctorados, tienen máster. Por favor, os lo pido de corazón. Si no podéis ejercer como Dios manda, deberíais buscar la forma de dimitir y dedicaros a otra cosa. Porque si no, vuestra firma estará en esos documentos. Y una vez que se encuentren vuestras firmas en esos documentos y se llegue a la conclusión que ustedes son los que tomaron esas decisiones, aunque fueran mandados por los de arriba, van a pagar. Y al pie de micrófono, enhorabuena que ahora ya eres un escriba. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los que nos están viendo. Gracias por vernos. Los que se han suscrito, muchísimas gracias. Y los que no, no se olviden que suscribirse es gratis. Hasta el próximo Flash Informativo. Gracias.